Bueno, pues nos encontramos aquí en el despacho de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, doña Concepción Narváez, nuevamente, que nos recibe para hacer este pequeño repaso. Llevábamos ya un par de meses que no hablábamos, alcaldesa. Sí hemos hablado en los distintos eventos y fiestas, que hablaremos también ahora, pero no habíamos mantenido esta entrevista más personal, más tú a tú, alcaldesa. Y, primero, buenas tardes. ¿Qué tal, alcaldesa? Bien, bien, ¿no? Empezamos a levantar un poco la cabeza de tantos eventos. Eso, de tantos eventos. Y, efectivamente, como dices tú, nos hemos visto en todos los actos, en todas las fiestas, porque, además, quiero agradecerte que en todos los actos, en todos los eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana hayas estado tú cubriendo la noticia. Y eso son muchas horas de esfuerzo y trabajo. Y dedicación, porque era ruedas de prensa, eventos, galas, fuera carnaval o no fuera carnaval. Ha sido porque comenzamos, arrancamos en el mes de mayo. Y, primero, me gustaría que hiciera esa valoración, precisamente, porque hemos tenido dos eventos, dos fiestas patronales muy importantes en el municipio, como han sido, sin dejar ningún pueblo ni ningún barrio, como El Pajar o Aldea Blanca, ¿no? Pero, sobre todo, las dos principales, San Fernando de Más Palomas y Tablero. Pues, sí. ¿Cómo la...? Pues, yo el balance que hago es muy positivo. Muy positivo tanto de calidad, no me canso decir, que vamos buscando en el trabajo, como grupo de gobierno buscamos la calidad, la oferta, que sea variada, que sea atractiva, como oferta complementaria, no solo para el residente y el local, sino para aquellos turistas que nos visitan. Y, en ese repaso, pues, hay que empezar diciendo que cuando se eliminaron las restricciones sanitarias, automáticamente venía Semana Santa. Una Semana Santa que, con muchísimas personas disfrutando, como es habitual, como un clásico, en el sur de la isla, en San Bartolomé de Tirajana, vinieron a disfrutar y a pasarlo bien y a descansar en nuestro municipio y se desarrolló bien, de forma tranquila, sin incidentes graves. Yo creo que también es importante que, en el día a día, vamos pasando de un evento a otro, vamos pasando los meses y se nos olvida que empezamos con la Semana Santa y también fue todo un éxito. Después, automáticamente, venían los distintos fiestas de los distintos barrios. Empezamos con el Pajar. De hecho, es que la primera romería de toda la isla... Fue el Pajar. Empezaba en el Pajar después de haber eliminado todas las restricciones sanitarias. Nosotros estábamos un poco muy pendientes. La gente tenía muchas ganas de fiesta, de divertirse y de recuperar todo ese tiempo que, entre comillas, hemos perdido por motivo de la pandemia. Y también, yo creo que ha sido un éxito, no solo, como te decía, de seguridad, sino de calidad en la programación, tanto en la del Pajar. Tuvimos la del Pajar, tuvimos la de Aldea, la de Juan Grande, viene ahora. Juan Grande, la tiene ahora. La Aldea, el Tablero, San Fernando, Praia de Más Palomas, Carnaval. Ahora viene Juan Grande, viene Fataga, viene San Juan, la noche de San Juan. Y, bueno, el Carnaval Internacional de Más Palomas, que acabamos de... Estamos todavía con la pestaña un poco... Quitándonos la pintura, ¿no? Quitándonos la pestaña, la pintura del Carnaval Internacional de Más Palomas, que, por cierto, ha sido un éxito rotundo. Y ahora, si quieres, después entramos más al detalle. Yo, por eso, me quiero quedar con que, haciendo un repaso de todos los eventos, esa es la parte externa más de fiesta, de eventos, de encuentros más festivos. Después, la otra parte, la parte interna de la administración del día a día, de esa hoja de ruta que también hablaremos ahora durante la entrevista. Y yo quiero valorarlo de forma muy positiva, el esfuerzo que se ha hecho el trabajo internamente, para que después lo que se vea en la calle sea todo un éxito, como hacía siempre. En estos festejos, por ejemplo, es Tablero, San Fernando de Más Palomas, usted lo acaba de nombrar, Aldea, o El Pajar. ¿No ha faltado detalle? O todo lo que nos transmitían desde esas comisiones que se organizan y asociaciones, es que este año se ha volcado más que nunca el ayuntamiento con estas fiestas patronales. Sí, porque hemos querido estar, como dices tú, al detalle, a lo pequeño, a lo mediano y a lo grande, ¿no? Ten en cuenta, cuando digo lo grande, Pastora Soler, Ike Pérez, humorista O'Maira, distintas actuaciones musicales, de humor, de espectáculo, de contar también con las personas, con los clubes de San Bartolomé Tirajana, a la hora de danza, a la hora de bailar, a la hora del espectáculo en sí. Yo creo que hemos hecho una integración ahí muy importante, ¿no? Desde lo grande a lo mediano y a lo pequeño, contando también siempre en la medida de lo posible con lo local, y yo creo que eso ha sido la clave del éxito. Y yo creo que también el listón se puso alto y lo hemos conseguido, ¿no? Y yo creo que de cara a las próximas fiestas el listón está bastante alto. Está muy alto, Alcaldeza, está muy alto. Está muy alto, pero yo creo que esto es San Bartolomé Tirajana, yo creo que tocaba que el listón se subiera y lo hemos hecho y lo hemos logrado, ¿no? Y eso, yo creo que vayas al barrio que vayas y hables con la gente en general, sea la gente de San Fernando que vivió y disfrutó la fiesta de San Fernando, la del tablero, como te decía, la del pajar y las otras que se han celebrado, la aldea blanca y demás, pues la gente está contenta, la gente está satisfecha, es lo que recojo, es lo que recibo cuando vamos por la calle, cuando visitamos distintos barrios y en general. Y por eso quiero felicitar al personal de Eventos y Festejos, a su concejala, a Paqui, y a su personal, que por cierto, cuando hablo personal suena como mucha gente, y no, son muy poquitos, pero que han hecho, de verdad, auténtica habilidad, no solo profesional, sino un trato humano muy importante también, porque al final eso también cuenta mucho, ¿no? Y lo veo también en el Carnaval Internacional de Más Palomas, el trato, la gente valora muy en positivo el trato humano cercano y la importancia que se le ha dado a la parte de los detalles con las personas que participan, sea en una gala drag, sea un grupo de niñas que actúan en una actuación de una fiesta de un barrio o una actuación del Carnaval Internacional de Más Palomas y ese trato humano se ha puesto mucho en valor y, de hecho, es que la gente ha hecho incluso publicaciones agradeciendo el trato personal y cercano y el mimo que se le ha puesto a todo. Yo tengo que felicitarla y lo hacíamos también esta semana en la radio porque hemos visto justo a la terminación de cada gala como un gran grupo de personas que a lo mejor no aparecen tanto pero que siempre están ahí recogiendo a todos esos operarios, recogiendo todas las sillas, la limpieza también. La limpieza, por cierto, espectacular el trabajo de la limpieza. Después hay un montón de... y últimamente, que nombro áreas, he optado por no nombrar áreas, porque al final me dejo alguna atrás y es que al final, si lo piensas, todas las áreas del ayuntamiento forman parte de cualquier evento. Esto también fue una premisa de ustedes. Sí, si yo lo hacía en la fiesta, cuando he tenido la oportunidad por el momento del desarrollo de la fiesta en sí, por ejemplo, la fiesta del tablero quise sacar al escenario, ellos no lo sabían. Un momento antes les dije, prepárame una o dos personas de vieja y horas, una o dos personas de evento y festejo y así, para poder salir al escenario, que sepa que los voy a llamar. Porque yo creo que son esas personas, son realmente las protagonistas que están detrás de un escenario, trabajando muchísimas horas, con buena cara, con buenas respuestas, con ilusión, con ganas. Y yo los miraba y les preguntaba a otro día, ¿cómo aguantas? ¿Cómo aguantas este ritmo? Si estoy cansada, estoy agotada y vengo yo a la parte bonita. Cuando digo a la parte bonita, yo puedo estar aquí peleando la parte de un pliego, de la parte administrativa o empujando y dando los pasos que hay que dar, pero después el día a día, quien lo desarrolle son los distintos trabajadores y trabajadoras. Y nombrar áreas es dejarte alguna atrás, porque desde el área de contratación, que se tramitan los pliegos, desde el área, que es quien contrata y donde se gestiona la parte jurídica, la cobertura jurídica, para después poder pagarle. El área de intervención, vías y obras, ha hecho un trabajo y jardines espectacular de dejar. Primero, dejar la zona del barrio adesentado lo suficiente para poder iniciar las fiestas, durante las fiestas y después de las fiestas. Y así todas las consejalías. La seguridad también ha sido espectacular. Todos hemos arrimado el hombro, muchísimo, y yo creo que también es importante destacar esto, desde Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, policía local, en coordinación con la delegación de gobierno, esa parte de Policía Nacional. Bueno, ustedes precisamente antes, justo del comienzo del carnaval, lo primero se sentó esa mesa de seguridad. Y ya pusieron en marcha todo el mecanismo. Activábamos también, es importante lo que estás comentando, en el carnaval internacional de Las Palomas, por la cantidad de personas que acuden a nuestro carnaval, y así se vio, la cantidad de personas que participan y que vienen a disfrutar y a divertirse de nuestro carnaval internacional. También activamos, a diferencia de otras fiestas de barrios, activamos el plan de emergencias municipal durante todo el carnaval. Los 10 días del carnaval estaba activado, hoy se cancela, ya se desactiva, de manera que cualquier recurso humano, técnico, material o humano que hiciera falta recurrir a él, estaban activados. Todos los departamentos estaban operativos a disposición de lo que hiciera falta en el carnaval internacional de Las Palomas, sobre todo en caso de que surgiera alguna emergencia, algún tema puntual. Afortunadamente no fue así, todo se ha dicho de paso. Yo estoy muy contenta y satisfecha, porque para mí ha sido todo un éxito. De cara a la calle, de cara al exterior, tanto a nivel local como al exterior, de promoción turística, ha sido un carnaval... Eso le iba a preguntar ahora, precisamente. A nivel turístico, ¿se le ha sacado ese rédito a lo mejor económico? ¿Le han trasladado por parte de los distintos hoteleros del municipio y el mundo de la restauración? ¿Le han trasladado que se ha visto ese efecto económico a través de las fiestas? Se ha visto, se ha visto. Ahora que toca el momento de decidir, valorar, hacer el balance de cómo se ha desarrollado el carnaval, tanto internamente como externamente, porque la gente de la calle no lo sabe o no necesita saber, que hay un trabajo administrativo muy importante que se ha hecho también por primera vez. Durante muchos años el carnaval se hacía de forma irregular y se pagaba así, de forma irregular. Yo he venido a pagar los carnavales de otros años, de otras ediciones atrás. Este dato que te estoy diciendo es muy importante. Primero porque apostando por la transparencia a la hora de licitar, que cualquier empresa que quiera licitar, se sacaron casi un total de 11 pliegos porque se dividió por lotes lo que es el carnaval internacional. Estamos hablando, un lote se sacaba a licitación para que las empresas se presentaran de la iluminación o el sonido. Otro bloque era la cala, la parte artística. Otro bloque era la seguridad, otro bloque era la sanidad, el hospitalito. La seguridad privada, como te acabo de decir, los chiringuitos, que después si quieres hablamos también más de calle. Entonces, todo esto que no se ve en la calle, que al final en la calle sale un carnaval bonito, pero después viene la parte de pagar, que es la parte que ha fallado siempre este ayuntamiento de San Martín de la Metirana. Y ya los proveedores no querían trabajar con el ayuntamiento y sobre todo no querían arrimar el hombro para un carnaval internacional de Más Palomas porque después las facturas sabe Dios de qué manera y cuándo las cobrabas. De la importancia que tiene todo el trabajo que durante meses hemos hecho internamente, de lunes a domingo, y no te estoy exagerando, hemos estado trabajando para sacar los pliegos en tiempo y forma para que una vez terminado, que es ahora el caso, tenga todo el mundo su cobertura jurídica, todo el mundo tiene su contrato adjudicado y ahora se puede cobrar. Tan importante como que los premiados pudieran estar cobrando ya los premios, ¿no? Algo que era insólito, que yo no sé qué. Había gente que venía arrastrando de otros años. Premios y mil cosas más de facturas pendientes. Entonces, yo creo que esa parte también es muy, muy importante por la imagen, la credibilidad de ayuntamiento y la transparencia. Porque, ya te digo, de aquí para atrás los carnavales se iban haciendo de aquella manera y salían del paso y después el que viniera después a gobernar venía a pagar los que me tocó a mí. Esa es la parte interna, la parte externa. Yo me quedo con que el nivel está también, al igual que la fiesta, el listón no está muy alto. Aparte que se ha desarrollado con muchísima seguridad y yo estoy muy contenta de que no tuviéramos incidentes graves, ni siquiera medianamente graves, sino que además incluso el día de la cabalgata, que es cuando más preocupación existe por la cantidad de personas que acuden, se desarrolló con normalidad, hubo coordinación. Hay muchas cosas que mejorar. Eso le voy a preguntar a la parte crítica. Claro, claro. Hay cosas que mejorar y este carnaval nos ha servido para ver dónde hemos fallado, dónde nos hemos quedado cortos o qué hay que modificar para ser mejor. Y eso es lo que queremos tratar al próximo carnaval. Por eso digo que, en general, lo que es la calidad, la imagen y la repercusión económica, yo lo que te quería... Íbamos a la parte de... Sí, económica, porque quiero hablar también de los chiringuitos ahora. La parte económica, yo creo que la decisión fue muy acertada. Porque, ¿en qué escenario estábamos? En el escenario de que lo hacíamos en febrero o marzo. Solo galas, que había muchísimas restricciones sanitarias. Podemos haber hecho una gala de carnaval con aforo limitado y ya está. Nada más. Nada más porque la pandemia no te lo permitía. Podríamos haber cogido el camino fácil, que era ese. Decidimos esperar, aplazarlo y, sobre todo, para poder disfrutar de un carnaval entero como estamos acostumbrados, como nos gusta, como le gusta al canario, al canario, pero como le gusta al turista. Y, sobre todo, también por la parte económica. Y la parte económica era, en la temporada más baja, después de una crisis económica tan dura como la que hemos vivido, pues, esto, en verano, ahora, en este momento, nos va a venir bien para recuperarnos económicamente. Y yo creo que sí. Que, efectivamente, ha sido un balance económico también muy positivo, que ha generado economía, que nos ha ayudado, nos ha permitido recuperarnos un poquito mejor y más rápido entre el Pride de Maspalomas y el carnaval ahora en verano, ha sido una inyección económica en general. Estamos hablando de todos los sectores, porque todos se benefician. Desde el artístico al artista, en general, el que maquilla, el que está montándote un escenario, el que te pone la iluminación del sonido, las empresas de seguridad, los bares, las cafeterías, los restaurantes, los taxis. ¿Qué piensa el ayuntamiento repetirlo el año que viene? Vale, entonces vamos a esa parte. A ver. El balance es muy positivo y yo creo que fue muy acertado. Y yo, en distintas intervenciones, en distintos medios de comunicación, yo decía, a mí me estaba, incluso, me atraía mucho la idea de, a lo mejor nos interesa, visto el balance que era positivo, económicamente hablando. Y además los hoteleros y extrateleras decían que notaban sobre todo el aumento de ocupación en la recta final de nuestro carnaval. Para la cabalgata, claro, para los últimos eventos. La Galadra, la cabalgata y el entierro de la Sardina veían que había un aumento de ocupación. Entonces, claro, a mí todo eso, yo estaba poniendo la balanza y digo, bueno, a lo mejor nos viene bien, nos separamos, salimos del calendario oficial, nos separamos un poquito más, nos diferenciamos, nos apartamos, económicamente es una temporada baja y podemos ayudar a hacer que tengamos una inyección económica importante. Claro, todo se empieza a poner en la balanza. Pero empiezas a hablar, empiezas a preguntar, empiezas a sondear un poco. Calor. Calor, a empezar el calor. El calor. El día de la cabalgata te dije, Dios mío, acabo de decidir en este momento que no vamos a hacer carnaval en el verano, ¿no? Porque el calor era duro. Duro. Duro a las cinco de la tarde, que es el pistoletazo de salida. O cambiar los horarios de las distintas galas. Yo creo que al final la gente, por tradición, por costumbre y por muchos motivos también económicos. Porque es verdad que, por un lado, genera economía en una temporada baja, pero por todo lado, económicamente, puedes estar haciendo daño, perjudicando al carrocero, al que tiene un disfraz, que lo tiene ya en esas fechas, actuaciones, la preparación de las trapezas, actuaciones, los propios drag, las candidatas, candidatos a cualquier gala, ¿no? Entras en una dinámica que si te saco de esa dinámica, a lo mejor te estoy perjudicando económicamente, ¿no? Entonces al final pones en la balanza, yo voy a hacer una reunión, yo voy a hacer una reunión en estos días, yo avisé incluso, he avisado a los portavoces de la corporación, tanto los del grupo gobierno como de la oposición, para anunciarles que quiero hacer una convocatoria donde esté, pues puede estar, por ejemplo, el consejero de turismo del Cabido Gran Canaria, que esté la Federación de Empresarios, hoteleros y extrahoteleros, que estén los portavoces de la corporación, incluida la oposición, como te decía, algún carrocero, alguien de alguna murga, colectivos muy vinculados, colectivos muy vinculados al carnaval, directamente vinculados al carnaval para tomar una decisión. La balanza se está inclinando por mantener donde siempre. En el mes de febrero, en febrero, marzo, que nos toca. De forma tradicional, después del de Las Palmas. La balanza se está inclinando en ese sentido y es verdad que ahora, entrando más en balance, porque después otra cosa que noto yo que va a influir mucho y creo que hay que analizarlo muy bien es, queremos por un lado que sea una inyección económica también, pero no dejar las tradiciones en las costumbres, no dejar la dinámica, no perjudicar tampoco a nadie, pero al mismo tiempo nuestro carnaval es internacional. Sí. Claro, y en esa fecha no hay tantos turistas y se nota, ahora se notó que hay turistas pero no son tantos como los que están en invierno. Entonces, es un poco el pez que se muerde la cola. Si es un carnaval internacional y tú quieres que lo vean muchos turistas que están en este momento aquí en la isla. Sí, que lo disfruten también igualmente, no es la época más. Y un poco, preguntando un poco así tanto el vecino que participó a la carroza, el que tiene, pues el que tiene una carroza, la balanza se está inclinando por mantener las fechas tradicionales y de costumbre. porque dos sería imposible. Yo en este momento no me planteo dos, en este momento, el próximo año no me planteo dos porque quiero ser realista y el Ayuntamiento de San Martín lo metí a Ana con la falta de personal que tiene en mi hoja de ruta, por lo menos como yo lo veo. Si al final a mí me dices tú tienes este personal y tú puedes sacar de mil cosas vas a poder sacar quinientas, elige quinientas, no puedes elegir las mil y si tengo que elegir quinientas tendrás que priorizar también. Mi opinión es vamos a sacar lo que está urgente, lo que es más básico en mi opinión antes de aspirar a hacer cosas nuevas. Si yo aspiro a cosas nuevas ¿qué voy a dejar atrás en el camino? Yo no quiero dejar atrás el asfalto de las calles, la luz, el alumbrado, no quiero dejar en mejorar la limpieza, no quiero dejar temas urbanísticos tan importantes como los que tenemos sobre la mesa, licitar el... terminar las obras que tenemos, licitar por ejemplo que para mí es una obra estrella, licitar el mercado municipal de San Fernando, sitio turístico más visitado. ¿Ya están por la licitación? Claro. Entonces, ¿qué necesita ahora mismo? ¿Qué es lo que más necesita el Ayuntamiento de San Martín de la Metirajana en mi opinión? Como alcaldesa que lo vivo y lo sufro a diario y lo sufrimos todos los departamentos personal. Y a medida que ya vayamos dotando de personal, porque en este momento nosotros no tenemos problemas de recursos económicos, es todo lo contrario, el problema es que tienes dinero y no tienes personal para gastarte, para poder gestionarlo. Que recuerdo que tenemos un presupuesto muy ambicioso que hay que gastar y si tú aspiras a coger cosas nuevas, yo mi opinión es que en este momento habrá que renunciar a cosas nuevas tipo un carnaval de verano o algo en verano, parecido, hasta que tengamos personas suficientes para atender lo que tenemos que atender en este momento. Tenemos para licitar los kioscos, tenemos para licitar las hamacas, tenemos para licitar, estoy a punto de por fin firmar el contrato de desretización, tema de cucas, ratas, insectos, tema de retirada de vehículos abandonados en la vía pública. Entonces, si tú te echas más en la boca de lo que puedes masticar, esto es como en tu casa, ¿no? si al final tú en tu casa vas a dejar de poner la lavadora para hacerte una pizza, pues no, puedes poner la lavadora primero, quiero decir, hay que priorizar, a otra escala, que además este ayuntamiento, este municipio tiene un potencial muy alto y estamos muy por debajo de lo que podemos sacarle, pero para poder sacarlo no me canso de repetir, personal, 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 desde policía, bomberos, en recursos humanos, en vías y obras, en parques latines. Eso es una demanda subida desde el comienzo. Claro, los parques infantiles. Entonces, muchas veces, incluso cuando he ido a otras entrevistas, ¿y por qué no compras y por qué no haces? Yo no aspiro a comprar ahora nada nuevo ni a hacer porque se me va a quedar ahí en la mochila como otra carga cuando tengo otras tareas que hacer tipo los parques infantiles. Si es que yo estoy esperando que me vengan como agua de mayo los convenios, que me venen trabajadores y trabajadoras de los convenios, que durante 6 o 8 meses me hacen una labor maravillosa y si yo tengo ese problema, mi cabeza no puede estar aspirando a cosas que no tengo después para ejecutar, que al final se terminan cometiendo en un peso, una carga, un problema para el ayuntamiento de San Martín de Metras. Entonces, en esa línea hemos trabajado mucho y seguimos trabajando desde recursos humanos, desde la promoción interna, las listas de reservas, las OPE, está todo traba, está caminando, lo que pasa es que todo es muy lento y la demanda que yo tengo ahora y como durante 8 años de mayoría absoluta de PPAV no se cubrió ninguna plaza, ni se hizo ninguna oposición, ni se trajo nadie de fuera, sino que se ha ido jubilando personal, se ha ido jubilando policía, se jubilan bomberos, se me jubila personal en general de la plantilla y esas plazas incluso se perdieron porque la ley entiende y de forma muy lógica es que si usted en dos años no ha convocado una plaza, no la ha cubierto, es porque usted no la hace falta, por lo tanto la pierde y es lo que nos ha ocurrido. Entonces, ahora estamos en ese proceso y mientras vaya llegando gente iremos aspirando. Primero ya te digo, yo creo que ahí ya, ya hay, en mi opinión, como alcaldesa de San Martín, ya hay cosas para sacar más que suficientes, muy importantes, como te acabo de decir, kioscos, hamacas, que estamos hablando de puestos de trabajo, de imagen turística, de servicios en la zona turística, de la licitación, de un sitio tan visitado turísticamente hablando como el mercado municipal, que será un atractivo para el turista y para el residente. Esa falta de personal desde el comienzo de legislatura es algo que ustedes demandaban mucho en el municipio. Lo tenemos claro desde el principio del mandato, además, previo en campaña electoral, yo lo decía también, yo decía que la balanza, el equilibrio, o sea, el exito está en el equilibrio de una balanza, para mí el Ayuntamiento de San Martín de la Metirajana, que es la segunda vez que ejerzo de alcaldesa del municipio, yo tengo claro que en esa balanza las dos partes de la balanza son igual de importantes. ¿Quién sujeta esa balanza? Por un lado está los que vivimos en San Martín de la Metirajana en el día a día, en los distintos barrios que hay que atenderlos, que hay que cuidarlos y hay mucho, mucho, mucho por hacer. Por otro lado está lo que te da de comer, el motor económico que hay que mimar y cuidar, que para eso está centralizado y hemos potenciado el consorcio de turismo de San Martín de la Metirajana. Pero ¿quién sujeta las dos partes de la balanza? El personal de la casa, los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Entonces, si la balanza, el ejer central no está fuerte, tú no podrás hacer nada, ni en los barrios, ni en la zona turística, ni en nada, porque no tendrás de trámites, los expedientes, desde un expediente al pago de una factura a cualquier gestión. Entonces, hasta mucho, bueno, mucho, es que lo que se está haciendo es porque a base de dedicarle muchas horas por las tardes y a cualquier hora y los fines de semana de todos los departamentos de este Ayuntamiento. Cosas que no se ven después, alcaldesa, no se ve ese trabajo que se realiza. Aquí por las tardes, si te acercas, ves mucha gente trabajando en intervención, en tesorería, en otras consejalías, porque el trabajo si no, no te sale. Y además, por las mañanas, es muy normal también en las administraciones, viene un vecino y te pregunta por una factura, un proveedor que tenía pendiente, hay una reunión o se jade. El día a día. El día a día te come por la mañana que es a finales, por la tarde cuando empiezas a hacer los informes, los expedientes o aquello que por la mañana no has podido hacer. y todo esto se está haciendo y todo esto se está haciendo con mucho esfuerzo, con muchas horas fuera del horario laboral. Por eso es tan importante para mí traer personal que lo estamos haciendo, está viniendo muy a poquito a poco pero está viniendo y es la única manera de sacar esto adelante. Yo tengo claro cuál es la hoja de ruta y cuáles son las prioridades porque al final, yo al final le quiero que la clave es esa, tener claro cuáles son las prioridades, por lo menos para mí las prioridades en este momento es lo que te acabo de decir, el asfalto de las calles que por fin está en licitación, un pliego ambicioso, no asfalto de dos calles a un contrato licito por 200.000 euros, no, un contrato grande, ambicioso, que yo le puedo decir a la empresa que la comunicataria y al momento ya veremos quién es la empresa, es decirle yo tengo que asfaltar dos calles o cuatro calles en El Pajar, dos en Tunte, cinco en San Fernando, zona turística, algo ambicioso porque esto es San Bartolomé de Tirajana, no parcheo aquí, parcheo allí, es verdad que he tardado más, he tardado mucho más, no sé el tiempo, he perdido la noción de qué tiempo llevo persiguiendo este expediente, pero cuando salga será lo que necesita San Bartolomé de Tirajana porque vamos parcheando, saliendo del paso con esto de que, bueno, ¿qué me queda un año? parcheo un poquito, le lavo la cara, pinto un poquito, no, algo ambicioso porque esto es San Bartolomé, vuelvo a repetir, este es el motor económico desde la Gran Canaria, los ojos están puestos aquí, la economía está puesta aquí, entonces tienes que ser ambicioso, es verdad que para ser más ambicioso hay que tener más personal, lo tengo clarísimo y en eso estamos, pero tengo claro la hoja de ruta y es lo que te decía, los contratos que están vencidos, que no solo porque son puestos de trabajo y economía, sino porque son la imagen turística y ese reforzar tanto EPISUR, la Sociedad Municipal de Vivienda, como el Consorcio de Turismo para poder aspirar a obras como lo que hicimos en la renovación del Paseo de Meloneras, ahora recibir de nuevo como un error en la recepción del Toboplayas, fundamental, una parcela súper antigua que yo no sé si hace dos años, no recuerdo el tiempo porque la noción del tiempo se me va a recibir y tuvimos un error a la hora de recibir los metros cuadrados y un error, pues claro, te vas encontrando dificultades internas y externas porque después también tenemos a la oposición presentando recursos y demandas y eso hace que todo sea más lento, no interesa que aquello que no hicieron te lo hagan otro. Bueno, lo dice usted también sobre todo por esa convocatoria de policías locales, ¿cómo ha quedado? ¿Ya han contestado? ¿No han contestado? Nosotros vamos a seguir caminando en la convocatoria en general, en concreto también en policía, quizás son las que más suenan en la calle, porque también es verdad que son muchos los aspirantes, la cantidad de hombres y mujeres que van a aspirar a una plaza de policías locales en Bartolomé de Tirajana. Nosotros vamos a seguir peleando jurídicamente, lo que pasa es que sí quiero estar blindada jurídicamente para que no sea una convocatoria débil y que venga mañana alguien y lo tumbe, ¿no? Pero curiosamente, yo lo he dicho otra vez otras veces en tu medio de comunicación y creo que en otros, que curiosamente ningún opositor de los 750 reclamó nada, pero bueno, la oposición, PP, AV sí lo hizo y nosotros en cuanto tengamos todo resuelto vamos a seguir caminando, primero hemos empezado por la parte de los demandos y jurídicamente también vamos a ir a la parte de agentes de policía. Hablaba usted antes hasta de esos contratos que por primera vez en la historia y lo hemos comprobado también por primera vez en la historia pues todo el carnaval de Más Paloma sale con contratos, ¿no? Sale con sus expedientes reglamentados, ¿qué ha pasado? Como tiene que ser. Sí, como debe de ser, ¿no? ¿Qué ha pasado con los chiringuitos? Porque hemos visto una zona... Pues en ese bloque lo que ha pasado para que la gente nos entienda porque claro, de repente en la calle la gente no conoce exactamente tú le hablas de chiringuitos y para la gente en general y es lógico, chiringuitos son chiringuitos, o sea, no diferencia entre municipal o privado. Entonces, en ese bloque que efectivamente por primera vez este ayuntamiento se hace el trabajo en tiempo y forma y se adjudican los contratos y tiene cobertura jurídica de todos los pliegos, en ese bloque de pliegos yo te hablaba antes de escenario, iluminación y sonido, las galas, la cabalgata, etcétera, etcétera, la sanidad, la seguridad. Pues en esos bloques también está el bloque de chiringuitos y también por primera vez se hace algo serio, transparente y objetivo. Porque, bueno, a ver, sacamos unos pliegos donde se subastaban los chiringuitos municipales, es decir, en suelo municipal existía la posibilidad, también este año solo han sido 13 porque por motivos cada vez afilamos más la punta del lápiz y yo creo que hay que hacerlo con la seguridad, por muy duro que nos parezca, es preferible tener menos chiringuitos y estar más seguro a la hora de tener que evacuar, que eso es una emergencia, porque cuando sale todo bien, qué bonito es todo, pero cuando salen las cosas mal y ocurre una desgracia, respondemos nosotros. Entonces, en ese afilar un poquito más el lápiz y sacar la punta más todavía en la seguridad, pues solo pudimos poner 13 chiringuitos municipales. Digo esto porque sacamos unos pliegos y a la mejor oferta económica se la adjudicó, o sea, sacaron cuatro lotes de chiringuitos, un total de 13 chiringuitos municipales y así lo hicimos en tiempo y forma, como te acabo de decir, se licitó, se adjudicaron, la mejor oferta económica, más ahí no hay duda, ¿cuál es la mejor oferta? Juanito Periquito se adjudicó. Después, ¿qué ocurre? Que hay suelo privado que había y hay suelo privado donde quisieron o han querido o han aspirado a tener también sus chiringuitos. En mi opinión, es una oferta más. Yo prefiero que haya más chiringuitos, que haya más ofertas porque la cantidad de gente, la cantidad de masa no la absorben 13 chiringuitos. Además, es un clásico de carnaval de más palomas o de cualquier carnaval es un clásico y el nuestro sobre todo. Los chiringuitos son un clásico. Sí. Son un clásico y la gente te lo demanda, la gente quiere ir a los chiringuitos a bailar, a divertirse, a tomarse algo. Pero 13 chiringuitos se queda corto para la cantidad de gente que se mueve en un carnaval como el nuestro. Para mí, entre más ofertas, más variados, más puedes elegir el consumidor. ¿Me quiere decir que para usted no había ningún problema con esa parte? Lo que te quiero decir es que a mí me gustaría y yo apuesto porque haya mayor oferta, no solo la municipal. Yo creo que solo la municipal no es suficiente. Bueno, para repetir que está por motivo, en mi opinión, no soy profesional de la seguridad, pero está por seguridad si la gente está más repartida, no se concentra tanto en un solo sitio, en un solo espacio, yo creo que es mejor. Y por eso, porque la oferta variada y tú eliges el que más te guste, a lo mejor la música en un sitio te parece horrorosa y te gusta más en otro o porque tus amigos y tus amistades están en uno de los chiringuitos. Para mí la oferta, entre más variada, mejor, más puesto de trabajo, más economía, más opción para el consumidor. Pero lo que ha ocurrido es que si en tiempo y forma no se le ha dado al visto bueno a lo que se quiere, al montaje en sí de lo que se estaba poniendo, de la zona privada, ahora estamos de la zona privada, de los suelos privados, donde un particular tiene al lado comprado un suelo y ha querido montar su chiringuito, se montaron escenarios, se montó una infraestructura de cara a actividades en el carnaval. Entonces, aquí, ante la duda, sobre todo la duda, mientras que en temas de tanta afluencia, sobre todo siendo nosotros los responsables, si no tiene el visto bueno técnico, municipal, de urbanismo, fomento, disimilina urbanística, no hemos podido dar el visto bueno, si no tiene el visto bueno y se deja montar y se deja la actividad y mañana alguien se mata allí, ¿quién responde? La responsabilidad del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que nos ha faltado, que es ahí un ejemplo más, en mi opinión personal, es un ejemplo más de la falta de personal que tenemos. Si tuviéramos más personal en todos los departamentos y en concreto en estas áreas que te acabo de decir, pues tendríamos más posibilidad de tener la documentación con tiempo y forma, que se presentara en tiempo y forma y analizarla, decir, pues sí, reúne el requisito, se le da, no, no reúne el requisito, se le notifica, que no. El silencio administrativo es dañino, es dañino para la administración, es dañino para el particular, porque al final hay una inseguridad jurídica bestial y es lo que ha ocurrido. Entonces, ante el silencio, montaron escenarios, el área de urbanismo y disciplina urbanística mandó a precintar, ellos consiguieron en los juzgados unas medidas cautelarísimas que levantaron ese precinto durante equitías, se volvió, se le dio la razón a ese precinto municipal y volvimos, se volvió a precintar. Esa no es la imagen que queremos, yo creo que lo necesario en este caso es eso, seguridad jurídica ante todo, si es para decir que sí, comunicarlo, si es para decir que no, también comunicarlo, y es lo que nos está faltando más personal para poder tener la respuesta llegado al momento y yo, en mi opinión personal, en los próximos carnavales a mí sí me gustaría que pudiéramos contar con mayor oferta, con su licencia, con su permiso, puntual, concreto para el carnaval y a mí me gustaría contar con más ofertas de la que es la propia municipal. ¿Empezarían a trabajar con el carnaval desde diciembre? Bueno, no, el carnaval, dígame, todavía no había terminado este carnaval, que estábamos elevando la gala drag y sobre todo, que me encantó por cierto, a mí todas las galas me gustaron, pero me encantó el broche final del entierro de la sardina, me gustó mucho, me pareció que hubo mucho humor, color, música, los fuegos artificiales con bajo sonido me encantaron y después el tributo, el final, el concierto de tributo a Juan Luis Guerra, creo que fue el broche final que he merecido para un carnaval como el nuestro. Y digo todo esto trabajando ya, que ya no había terminado y ya yo, en esta casa, ya estábamos, ya estábamos trabajando con el contrato del próximo carnaval y más, que ya no es en junio, que es antes, que es febrero, marzo, que tenemos menos tiempo, Lo que te quiero dar a entender, tenemos menos tiempo y lo estamos trabajando ya y me gustaría que esto formara parte ya de qué vamos a poner, qué queremos, qué queremos, qué oferta queremos y cómo la queremos y marcar la pauta para que cualquier empresa que quiera aspirar a tener este tipo de oferta, que es en este caso Chiringuito o cualquier otra, tengamos el tiempo suficiente y el material, la documentación con tiempo suficiente para analizarla, verla y si es que sí, decir que sí y si es que no, también decir que no. Para que no ocurra nuevamente lo que ha pasado. Para que al final no deje de causar daños y perjuicios internos y externos. Alcaldesa, prácticamente se nos ha ido el tiempo y tengo un par de preguntas que hacerle ya fuera de lo que es este repaso a los distintos eventos. También ha marcado usted distintas pautas de esa hoja de ruta que tiene marcada ya también la alcaldesa. Esta semana, tres preguntitas rápidas, esta semana pedían ustedes la ampliación del centro de salud, la ampliación de las urgencias pediátricas. Ojito, cuidado que no es lo mismo porque ya esa solicitud está presentada en el gobierno de Canarias. Tenemos noticias del gobierno de Canarias que ya han contemplado dentro de esas mejoras de las distintas instalaciones de sanidad precisamente este centro de salud de San Fernando de Más Palomas y usted como ha dicho pedían la ampliación para esas urgencias pediátricas. ¿Se la ha tenido en cuenta? Yo espero que se tenga en cuenta porque además es muy necesario porque efectivamente tú has hecho el recorrido de lo que se está trabajando desde la área de sanidad, la área de salud por parte del Ayuntamiento de San Martín de Metriana no tenemos las competencias directas en esta materia pero al tener el suelo que yo creo que también es una pieza clave y fundamental de cara a que el gobierno de Canarias y fue lo que vimos en la primera noticia que salía era que nosotros refertábamos al gobierno de Canarias al área de salud el suelo para ampliar el centro de salud actual el de Más Palomas el de San Fernando y no solo ha sido recibido como agua de mayo sino que además ya en el plan de trabajo que tiene el gobierno de Canarias contempla la inversión y el dinero para ampliar el centro de salud de Más Palomas eso por un lado eso ya tiene lo que estamos ultimando la parcela en sí los metros cuadrados que van a necesitar para esa ampliación y aprovechando ¿qué hemos hecho? que aprovechando que el centro de salud va a crecer para ampliarse en este mismo espacio a través de un suelo municipal que hemos cedido y que le vamos a ceder al gobierno de Canarias pues hemos creído que es fundamental porque la ampliación por un lado es porque la población en general crece está cada vez más demandada a los distintos servicios de un centro de salud como el nuestro ya no solo por la población local y reciente sino por la población turista y entonces aprovechando esto dijimos entendimos que hablando incluso con la consejera con Clara y la consejera de sanidad que era fundamental y básico la parte de los niños la parte de pediatría porque efectivamente cada vez hay mayor demanda y creo que es un servicio esencial también para nosotros la parte de urgencia de pediatras para los niños y niñas que puedan acudir a ese espacio entonces es lo que hemos hecho hemos hecho una solicitud aparte de lo que te estaba comentando de ese suelo que se cede para la ampliación general pues aprovechando que va a hacerse una ampliación que puedan contemplar en la medida de lo posible activar o poner el servicio de urgencias de pediatras en San Martín en el centro de salud de Maspaloma ya hemos conseguido algo creo yo para los vecinos primero ese suelo la cesión al gobierno de Canarias el gobierno de Canarias ya pone dinero sí que ya no es es que lo que estás diciendo es súper importante ya no es queremos nos gustaría tal vez quizás a lo mejor vamos a entrar en conversación no ya hay un suelo que se va a ceder hay que hilar fino con la parte más técnica la pregunta sería ahora alcaldesa ¿pa' cuándo? estará ¿no cree que este año? no complicado complicado porque en la administración todo es tan lento y aparte no depende exclusivamente de ustedes claro pero yo creo que hemos dado un salto muy importante porque vuelvo a repetir que la importancia de esta noticia no es hemos contactado le hemos dicho al gobierno de Canarias que si quiere suelo yo tengo suelo que qué le parece sino que incluso ya se han hecho la pisita y ya tenemos dos cosas la cesión del suelo que es la pieza clave para crecer allí y tenemos la otra parte clave también que por eso digo que esto no es humo que esto es una realidad donde el gobierno de Canarias ha puesto la partida económica para distintos municipios en concreto para San Bartolomé tirajana para hacer esa ampliación ejecutar esa obra y eso está pintado ya ya por lo tanto es una una realidad no es un un empezar ya es una parte la parte más importante yo creo que es esa y como te decía aprovechando que esa es la parte más importante que ya está caminando pues que puedan aspirar la parte de pediatra otra parte por el tema para continuar en el hilo del gobierno de Canarias el gobierno de Canarias es también precisamente el que tenía que haber llevado a cabo esa obra de Morrobesugo en la zona la playa del Pirata ¿qué ha pasado alcaldesa? bueno las últimas noticias que tenemos son positivas que se habían podido resolver las dificultades que se estaban encontrando en el departamento de intervención del gobierno de Canarias porque ellos van a licitar la obra nosotros hemos hecho varios escritos reiterando la importancia reiterando la urgencia las dificultades y el peligro que conlleva este espacio además en una zona referente turísticamente hablando también y entendemos que esas dificultades ya estaban resueltas yo espero que sí en breve lo de en breve van pasando los meses y yo si yo me desespero por la gente que está en ese espacio en esa zona más todavía y la imagen que también está hablando ya no solo también como te decía no solo un tema de seguridad sino de imagen turística y las dificultades que supone convivir alrededor yo espero que cuanto antes porque la verdad que llevamos mucho tiempo con este expediente y creo que ya se han resuelto espero no encontrar nada más por el camino cada vez que nos hemos encontrado una piedrita se ha ido resolviendo y en este caso las últimas dificultades que se encontraban como te decía en el departamento de intervención del gobierno de Canarias en principio me comunican que están resueltas vamos a volver a preguntar ahora que no tengo que perseguir este expediente del carnaval y del asfalto y del alumbrado y del kiosco pregunte alcaldesa preguntaremos también sobre esto para saber las últimas otra cosa y en este caso yo ahora me voy a ir a la oposición porque justito nos llegaban unas notas de prensa por una parte nos llegaban y aquí hemos hablado también nosotros los vecinos del matorral usted nombraba antes la empresa de vivienda del municipio jervisur de más dotación de personas pero usted sabe también las demandas de estos vecinos del matorral que pasan son demandas muy antiguas ya hasta cuando hablamos del tema es como repetitivo yo lo entiendo alcaldesa pero entiendo la pregunta porque además seguimos estando en la misma situación de que han pasado muchos años que fue algo temporal y se ha convertido en algo que lleva ya pues no sé en definitiva el total de años que lleva viviendo en estas condiciones las personas que están allí en este caso se sigue trabajando efectivamente del área de vivienda en concreto desde Jepisur la sociedad municipal de vivienda donde ahora mismo se está trabajando en la sesión del suelo sin suelo no eres nada y cada vez tenemos más dificultades con el tema del suelo y lo que está trabajando Toni que es el concejal del área en esa sesión del suelo que patrimonio nos diga no te he visto bueno para poder disponer de ese suelo para poder hacer las gestiones los siguientes pasos que serían con el gobierno de Canarias con el área de vivienda del gobierno de Canarias que tiene el dinero y la voluntad para poder solventar temas de vivienda en general y en concreto sobre todo de eliminar porque al final el objetivo nuestro como Ayuntamiento de San Martín es eliminar por eso te decía que primero hay que ir masticando todo lo que tienes pendiente y esa es una de las cosas muy antiguas muy pendientes en este ayuntamiento eliminar el tema de cuarterías aspirar a casas nuevas a construir viviendas sin eliminar las cuarterías parece que no tiene sentido ni lógico de eliminar esas condiciones de vivienda y de estamos en eso en que una vez tengamos la disponibilidad el visto bueno a través de un informe de patrimonio de disponibilidad del suelo poder darle traslado al gobierno de Canarias para que el gobierno de Canarias pueda licitar y empecemos por ese bloque por el bloque de Mato Rado bueno alcaldesa recientemente han celebrado en el municipio el primer congreso internacional camino de Santiago entre volcanes todo un éxito porque lo que nos llegaban las ponencias que hubo en este congreso se debatió mucho precisamente de ese punto en el que está en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en este camino de Santiago había críticas alcaldesa por parte de la oposición hablando que mientras que muestran este interés en este tipo de eventos los vecinos de Tunte tienen carencia ¿cómo están trabajando? ¿están trabajando en Tunte? ¿llegan a todo y cada uno de los puntos de este municipio? difícil llegar a todos y cada uno de los puntos no se llega acorde a la necesidad no se llega todavía acorde a la demanda pero porque lo que te decía antes la falta de personal es tan bestial tan grande vías y obras alumbrados parques y jardines mientras no tengas más personal y más también es verdad que externalizado determinados servicios puedes externalizarlos y estamos trabajando también en esos contratos en esos pliegos para poder externalizar y que una empresa externa especializada en esa materia pueda mantener y reparar o acometer acciones en distintos parques por lo tanto hay mucho que hacer yo eso no lo escondo ni lo quiero esconder porque esa es la realidad la foto real en todos los parques de San Bartolomé de Tirajana que hemos hecho pero que queda mucho por hacer y esa es la foto real en relación a lo que dice la nota de prensa de PPV que se queja de que no estamos haciendo en relación a lo del Camino Santiago yo creo que sí no solo es que sí sino el ejemplo claro del trabajo que está haciendo la Consejalía de Turismo la Consejala con sus técnicos y la Consejala porque por primera parte es que el Camino Santiago mezcla mezcla cultura mezcla tema religión mezcla deporte el Camino Santiago para mí que es lo que queremos potenciar cada vez más es una herramienta va a ser una herramienta y lo que queremos proyectar y potenciar potenciar como herramienta de promoción turística porque era un gran desconocido y era un gran desconocido que hay dos puertas santas fuera de Santiago una está en Galdar y otra en Tunte eso hay que potenciarlo más y el Camino Santiago es una herramienta muy importante para que los turistas sean atractivos más aparte del sol de la playa eventos como Carnaval como el Pride etcétera que además te une lo que te acabo de decir te une que puede ser que veas por un tema de actividad deportiva o vas para que quieres perderte o vas porque quieres encontrarte o vas por religión o vas porque simplemente quieres conocer gente y tener una experiencia nueva distinta en tu vida reúne tantas condiciones tantas edades tantos gustos y tantos gustos diferentes que suponen un atractivo muy importante como eso como herramienta de promoción turística y por un lado tienes la Consejería de Turismo con su consejera y sus técnicos trabajando en esta materia en la promoción y las herramientas de promocionarlo turísticamente hablando y por otro lado tienes cultura cultura que de la mano de Vías y Obras y Parques y Jardines y demás también se están haciendo acciones yo invito a que Elena Álamo hable con Elena Espino y con Inés de Turismo para que conozcan en detalle todo lo que se está haciendo para potenciar el Camino de Santiago que hay mucho por hacer sí pero se está haciendo y un ejemplo claro de lo que se está haciendo es este foro este foro no viene caído del cielo que un día nos levantamos el primero porque tenemos claro cuál es la importancia de este camino tenemos claro que puede ser una herramienta muy potente para nosotros turísticamente hablando y por eso se celebra por primera vez este foro donde ponentes y distintos sectores se unen en este espacio se unen en este espacio para poner pues eso cómo trabajar en esa hoja de ruta de potenciar el Camino de Santiago que vuelve a partir para mí lo más importante es que además de que mezcla distintos gustos de edad y demás como puede ser religión la fe el deporte etcétera la naturaleza el medio ambiente pues pone mucho en valor el tema de que hay dos puertas santas fuera de Santiago que es caldar y tunde yo creo que eso es una herramienta que hay que potenciar mucho eso como usted acaba de comentar no solo el sol y la playa que ofrece este municipio sino que tiene más más cosas que ofertar muy amplia muy variada y este es un ejemplo claro ¿no? alcaldesa bueno al comienzo lo hablábamos ahora le preguntaré pero recientemente Andalucía tengo que preguntarle y usted alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana partido socialista recientemente Andalucía pues una mayoría abrumadora del partido popular en un feudo antiguamente socialista antiguamente lo dice ya la última porque el baremo de las últimas elecciones ¿qué opinión le merece los resultados estos resultados electorales y próximos a unas elecciones también aquí en Canarias autonómicas? nosotros no tenemos lejos las elecciones municipales yo no le hago traducción ni hago un traslado de la no hago una traducción de lo que ha pasado en Andalucía que pueda pasar en los ayuntamientos en Canarias no lo veo no lo veo en San Martín de Tirajana esa es mi opinión pero lo tiene que ver la población lo tiene que ver la población lo tiene que ver o no verlo en definitiva ver el panorama político las opciones yo creo que al final la foto de San Martín de Tirajana es muy distinta ¿por qué digo San Martín de Tirajana? yo hablo de nuestro libro que es San Martín de Tirajana que es nuestro municipio y hablo de que aquí además en la política municipal tú sabes que es mucho no solo las siglas porque al final el sistema es eso te presentas por unas siglas por bajo un paraguas político no vienes de independiente tú solo y te presentas una lista o la lista la vas formando con distintas vas a unas siglas políticas pero yo creo que es mucho también ¿quién consideras tú que eres líder? ¿quién es líder? ¿quién es creíble? ¿quién ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué se encontró? ¿qué ha hecho? cuando han venido los momentos difíciles y complicados ¿quién ha resuelto? ¿quién ha tenido la capacidad de resolver? ¿quién ha tenido la capacidad de tener las riendas o la cintura suficiente para llevar algo tan complicado como San Martín de Tirajana y tener la flexibilidad de la cintura y elevarte lo suficiente para llevar cuatro fuerzas políticas para llevar toda una plantilla municipal cada una incluida yo de su madre y de su padre y cuando vienen dificultades cuando viene una pandemia cuando viene la crisis económica cuando viene la crisis migratoria ¿quién estuvo ahí? ¿quién resolvió? porque si hacemos memoria no hay cosas porque al final tus sesiones de noticias son buenas noticias yo la cabalgata era un ejemplo a mí si no me llaman yo estuve allí una hora y media dos horas durante la cabalgata fui y vine pero estás operativa al teléfono si no hay llamadas es que todo se va saliendo bien yo creo que esto también es un dato importante de cara a la al balance a la valoración general a la hora de volver a elegir quién va a ser tu gestor a quién eliges a quién ves como tu líder a quién ves creíble a quién ves sincero y claro y que te va con la verdad por delante y quién te ha resuelto los problemas cuando han venido los problemas gordos porque en la bonita es todo el mundo fácil y todo el mundo es guapo exacto todo el mundo bonito y sale bien en la foto pero cuando llegan los momentos complicados y duros como los que hemos vivido que han sido momentos yo diría los más duros de la historia de San Martín lo más duro de la historia mundial en concreto de Canarias cierre total y absoluto del turismo donde fuimos capaces de resolver de mantenernos y de salir adelante con la crisis sanitaria económica y migratoria las tres las tuvimos al mismo tiempo y las solventamos mantenimos fuimos capaces de mantener el tipo gestionar y resolver y caminar hacia adelante y ahora nos encontramos en el punto que ahora estamos mucho mejor por supuesto pero que yo creo que al final bueno los resultados son los que son la gente ha elegido libremente en Andalucía entonces nos hemos llevado un golpe esto es un golpe duro duro a nadie se le escapa no voy a decir para el partido socialista es duro pero al final la gente ha elegido libre y voluntariamente pero yo no le doy traslado no le hago lectura no le doy traslado a querer a lo mejor trasladar que pueda afectar no lo veo no lo veo porque ya te digo el tema municipal es eso muy municipal muy de la persona quien eres que representas si estas preparado no estas preparado estas cualificado y que has hecho durante todo este tiempo pero también ha puesto otra cosa en las elecciones andaluzas alcaldesa y lo digo porque nosotros comentamos usted sabe que hablamos mucho de política en nuestra casa y hasta mis colaboradores nuestros comentaristas nuestros analistas les han descolocado en el aspecto de esa mayoría ¿habrá un cambio de esa tendencia también? creo que ha calado hace falta mayorías para poder gobernar mejor y más cómodamente ha calado ese mensaje creo que ha calado el mensaje del Partido Popular que decía tenemos que sacar mayoría para no depender de Vox creo que también eso ha calado porque un momento en otro hace meses que Vox estaba ganando un terreno que ahora en este caso en Andalucía no lo tiene y yo creo que es porque el mensaje para poder gobernar como queremos o para poder trabajar como yo quiero necesito no depender de otras fuerzas políticas y menos a lo mejor en este caso en Andalucía no tener que depender de Vox y son mensajes importantes hombre yo también aspiro a tener mayoría la mayoría pero bueno como va el pacto alcaldesa el pacto va bien ya te digo las dificultades que me encuentro son administrativas de trípate que no tengo personal de que me falta esto que me falta lo otro de que es muy difícil avanzar y caminar te vas encontrando dificultades pero hombre a nadie se le escapa que siempre será más cómodo más fácil gobernar con datos más holgados con mayorías lo que pasa es que son complicadas las mayorías cada vez son más complicadas sin embargo por eso le digo que a nosotros nos ha dado descolocado esto porque la tendencia parecía ser precisamente a los pactos y vemos esa mayoría ahora bueno usted también preferiría entonces gobernar con una mayoría absoluta en un momento dado yo creo que le preguntes a cualquier portavoz que va a decir que no que prefiere claro lógico además bueno alcaldesa para acabar usted lo comentábamos lo comentábamos al principio distintas actividades bueno creo que en el castillo del romeral también hay una actividad este fin de semana pero sobre todo comienzan las fiestas de Juan Grande de Juan Grande y San Juan también la fiesta no ha acabado esto no ha acabado todavía la fiesta no ha acabado bueno respecto a San Juan fuegos artificiales algo que destacar lo del 23 de junio la fiesta de San Juan aquí está esto calentito que llega porque bueno porque se sigue trabajando para que continúe la dinámica y el calendario aparte se lo alcanzaba el compañero oye que lo acabamos de sacar y por eso tienes aquí que bueno que el 23 de junio a las 7 de la tarde pues en Playa Inglés anexo 2 tendrán actuaciones también el castillo de Romeral bueno les animo a que sigan participando que sigan disfrutando efectivamente Juan Grande también Fataga Fataga no nos olvides de Fataga este municipio es muy extenso es muy extenso sí y a veces no alcanzo alcaldesa ni yo ni yo ni usted intento estar en todo pero no se puede a veces estar en todo bueno y creo que también para finalizar el mes pleno ordinario este mes no han hecho ninguno extraordinario no para bien y para mal a veces no es malo hacer pleno extraordinario porque a veces te ves en la necesidad de avanzar de ganar tiempo plazos y en este caso no en este caso efectivamente haremos un pleno ordinario donde bastantes asuntos irán relacionados con urbanismo en mi opinión pero quiero que la noticia la dé el concejal del área porque en mi opinión es una labor una gestión de mucho tiempo asuntos que llevan mucho tiempo bloqueados y paralizados y yo creo que por fin verán la luz se empezarán a resolver a partir de ese pleno ordinario o de la junta local de gobierno dependiendo de la materia en concreto que sea pero por fin por fin hay materias en las que se empieza a ver la solución por lo menos caminar en ella pues volveremos a hablar doña Concepción Narváez alcaldesa del municipio de San Bartolomé de Tirajana como siempre continúen trabajando continuamos hablando gracias saludos gracias gracias